El combate de Canelo Álvarez y Berlanga que prometía muchísimo para este sábado 14 de septiembre o para algunos países la madrugada de este domingo 15 de septiembre para los que no lo sepan estábamos hablando de un combate que llamaba mucho la atención sobre todo por las características de los boxeadores un Canelo Álvarez que además de ser un legendario boxeador tiene un récord bastante amplio con apenas 3 empates, 3 derrotas y con más de 50 victorias y por su parte Berlanga manteniendo hasta entonces un récord de 22 victorias sin conocer el empate ni la derrota recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo bueno para los que no lo sepan el resumen de este combate fue bastante llamativo sobre todo porque vimos a un Canelo vs Edgar Berlanga que prometía bastante el retador invicto puertorriqueño Berlanga tuvo un primer round bastante de estudio y donde Canelo no quiso esperar y comenzó a soltarse logrando tener buenos golpes con potencias para hacerse sentir en el ruin en el segundo round ya estábamos viendo a un Berlanga que buscaba de soltarse un poco más comenzando a soltar volados de izquierda sin embargo el campeón comenzó a utilizar más su jab de izquierda y claramente se veía a un Canelo que estaba dominando el espectáculo es de mencionar que a medida que se iba pasando los siguientes rounds veíamos la notoria diferencia de un Canelo bastante poseído donde estaba ganándole al puertorriqueño retador viéndose claramente diferenciado sobre todo también por la experiencia y un tanto por el cansancio y es que cuando ya nos avecinábamos al round número 8 ya Canelo se veía bastante cansado sin embargo el combate para entonces lo estaba dominando sin ninguna duda Canelo se impuso territorialmente e hizo un juego de cintura ante Berlanga para sacar varios impactos en el rostro poniéndolo contra las cuerdas por su parte Eker Berlanga quien buscaba de despertar lamentablemente terminó viéndose ante un Canelo que no estaba dispuesto a perder en pocas palabras este combate además de ser llamativo fue uno donde Canelo Álvarez pudo resaltar como ya lo esperábamos sin embargo pues la caza de apuestas ciertamente iba a favor de Edgar Berlanga por el invicto que poseía lamentablemente pues esto no va a poder seguir siendo así y ahora tenemos nuevamente y seguiremos teniendo a un campeón Canelo Álvarez enorgulleciendo a todo México y demostrando que tiene bastante boxeo que ofrecer para rato ahora dime tú qué opinas acerca de este combate coméntalo por aquí abajito y suscríbete ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti